911. Cuidado con ese valor. Eso podría decirse. Le perforé las cámaras y acomodé los gatillos. Y le agregué unos compensadores. Antes eran muy buenas, pero ahora son muy poderosas. Ya lo veremos. ¡Oye, mamá! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! ¡Es una mantarraya! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Agállate! 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 ¡Aquí, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Venga! ¡Aquí, tranquilo! ¡Agállate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! Muy bien, yo voy a contar hasta tres y vamos a correr hacia el jeep, ¿de acuerdo? ¿Y papá? Papá va a estar bien Uno, dos, tres Corre Corre ¡¡Nos mandadores!